Este tema se llama ADR, vamos a ver luego Y ahora todos mis compañeros, marquitas de la reca Pero no puedo dejar de nombrar a Totae, al finado fan del 25 A la Yeni, a Juan Caca, a todos los paquis viejos que sigamos resistiendo hermanos ¡Un aplauso ADR! Tengo que en la noche los despertados han pasado a suratayos y yo no lo puedo olvidar Muchos terminamos en la clase de la extrema y la sedea y la broma sin parar En la peste vamos a leerles, en el corazón heridos y amigos vayan a estar Pero aquí seguimos Page 70, seguimos juntos y en las porquinas vamos a matar Pero 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 vamos a ver con el tor preciso de los hermanos En los duelos son el torneo de los amigos, en los duelos de la valencia Tu cámara es el enemigo que era puta policía Capitivo se agredó los dos, sin miedo a los santos, sin miedo a pelear La calle siempre ha sido nuestra, la línea del tren siempre fue nuestro mar En la que llevamos ADR, en el corazón heridas, de amigos pillan los TAC Pero si seguimos resistiendo, seguimos puñarando, y nos damos paso atrás En la que llevamos a la calle vacía, curando de posones y una severidad fría En la que llevamos a la calle vacía, todo eléctrico que era puta policía Este es el momento que está acá ADR, tu mejor es PAN, dividió una década de comenta Desde las suces y frías calles, desde la comuna de Renka La línea del tren, era nuestro hogar, y la delincuencia El PAN de cada día, el PAN de cada día, el PAN de cada día ADR ADR, ARRENKA ADR, ARRENKA